Hola buenas, soy Abraham, el fisioterapeuta de la clínica Armande y ahora vamos a explicar una serie de estiramientos para la parte superior de nuestro cuerpo para los brazos, para cuando notéis esas tensiones, poder realizar Es importante, hay tres reglas que yo siempre aplico a estos estiramientos La primera de ellas es que siempre tiene que ser progresivo para que el cuerpo vaya cediendo Si yo le doy tirón y saluda al cuerpo, el cuerpo se pone en modo de defensa Otra de las, la segunda regla es la respiración, el truco de la respiración Si yo me ayudo de mi respiración para soltar toda esa tensión que al estirar notamos esa tirantez Me ayudo de la respiración, voy a liberar toda esa tensión Y como el tercer punto también muy importante es que Todos estos estiramientos que hacemos tienen unas posturas, una forma de hacerlo Pero cada uno vais a notar más tensión en ciertos y pequeños movimientos Entonces cada uno tiene que irse conociendo y ver donde tira más Por ejemplo en el caso del pectoral, pues hay gente que si subes el brazo un poco más arriba Le tirará más y a otra se lo tiene más abajo, ¿vale? Eso depende de cada persona Bueno, vamos a hacer ahora los estiramientos del miembro superior, de los brazos Vamos a empezar con el trapecio Lo importante para estirar el trapecio, lo conocéis la mayoría de las personas Lo único que, el único punto que fallamos es en subir el hombro cuando lo estiramos Inclinamos la cabeza, pero se nos da el hombro hacia arriba Lo importante es encajar hacia atrás y hacia abajo el hombro y estiramos Incluso no es necesario ayudarnos de la mano, si no lo notamos pues me ayudo de la mano Pero así ya nos valdría, ¿vale? Según cada persona pues tiene más tensión en la parte anterior Entonces estiraríamos el cuello un poco hacia atrás, la cabeza un poco hacia atrás Y si en cambio tenemos más tensión en la zona de atrás Estiraríamos el cuello hacia adelante, la cabeza hacia adelante, ¿vale? Eso es Ahora vamos a hacer un estiramiento para el deltóides posterior, ¿vale? Y para la zona interescapular llevaríamos el brazo hacia nosotros Empujaríamos con la otra mano hacia nosotros Y para que todavía sea más efectivo nosotros podemos hacer pequeñas contracciones del brazo que estamos estirando hacia afuera ¿Vale? Vamos a hacer un estiramiento global de todo el brazo, ¿vale? Es un estiramiento neurodinámico para estirar también los nervios que transcurren por nuestro brazo Lo primero que hacemos es en la pared apoyamos la palma de la mano con los dedos abiertos, ¿vale? Y ahí vamos a lo primero, bajar, encajar el hombro y desde ahí ya estiramos el codo Ahí ya tenemos que notar la tensión en los dedos, la podemos notar también en el resto del brazo Voy a hacerlo ahí bien para que os fijéis Encajamos el hombro, dedos abiertos y ahí ya estiramos el codo, notando bien la tensión Muy importante, si ahora, si a las personas que nos noten ahí el estiramiento Podemos inclinar la cabeza hacia el lado contrario Y es una brutalidad lo que llegamos a notar Cosas también a destacar, si notamos tensión o sahormigueo en los dedos Pues paramos o aflojamos del codo Aquí lo puedes ir regulando tú También es importante que tú vayas viendo cómo vas notando la tensión Si es demasiada, si no, vas aflojando o al revés, estirando Para el estiramiento del pectoral vamos a llevar el brazo hacia atrás Nosotros bien de lado a la pared, en posición perpendicular a la pared Y vamos a estirar hacia el lado izquierdo Si yo estoy estirando el brazo derecho, estiro hacia la izquierda Lo tenemos que notar en toda esta zona Esto es un estiramiento para las fibras horizontales Si queremos para las fibras más inferiores, más en diagonal Subimos la mano hacia arriba Aquí podemos flexionar un poco las rodillas Para todavía notar, abrir más ese pectoral mayor Estirando bien el brazo Eso es Bueno, pues estos son todos los estiramientos que tenemos para la zona superior Espero que los hagáis Y si os ha gustado, pues darle a like y seguirnos en la cuenta de Youtube Muchas gracias 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 Gracias